7 de la mañana con 46 minutos, mucha atención a este informe de último momento porque esta madrugada han asesinado a una mujer en el sector del departamento de Olancho. Ya tendremos detalles con nuestro compañero Luis Gustavo Soto. Hace unas horas asesinaron a una mujer, el cuerpo quedó dentro de esta vivienda. Ya tendremos los detalles con nuestro compañero Luis Gustavo Soto. Así que no se desconecte de HCH Televisión Digital.